Vamos a cantar una canción que es muy especial Donde ustedes nos tienen que ayudar Vamos a cantar una canción que tiene un ritmo de por allá, de Sudáfrica Todo lo que respira Todo lo que respira, alabe al Señor Alabe, alabe al Señor Todo el mar, los árboles Todo el mar, los árboles Pactan sus palmas y alaben a Él Después yo voy a decir Toda mi gente, alabe, alabe al Señor Alabe, alabe al Señor Amén ¿Ya lo tienen entonces? Muy bien, entonces todo lo que respira vamos a cantar Alabe al Señor Ahora vamos a cantar, todos juntos Todo lo que respira Todo lo que respira, alabe al Señor Alabe, alabe al Señor Todo el mar, los árboles Todo el mar, los árboles Pactan sus palmas y alaben a Él Alabe, alabe al Señor Toda mi gente, alabe al Señor Toda mi gente, alabe, alabe al Señor Alabe, alabe al Señor Alabe al Señor Alabe al Señor Al Señor Toda la tierra cantad, cantad al Señor Y alaben su nombre en cada nación Y entre los pueblos Y entre los pueblos Todos decid Reina el Señor Reina el Señor Reina el Señor Reina el Señor Alabe al 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 Señor Oh-oh-oh Alabe al Señor Oh-oh-oh Alabe al Señor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Thank you